El Real Madrid es campeón de la Supercopa de España en Arabia Saudita Si, lo escucharon bien, el Madrid se corona de nuevo Tras algunas versiones que mencionaron que el Madrid se iba a la baja Que ya no iba a ser ese Madrid copero El Madrid que pelea por tener todos los títulos en sus vitrinas Ahora cae a boca siendo campeón de esta competición Que mencionar la gran labor del técnico italiano Ancelotti El ahora técnico del Madrid supliendo a nada más y nada menos que a Zinedine Zidane El equipo merengue del cual recordemos salieron piezas importantes La principal Sergio Ramos al PSG Por otro lado Ancelotti que ya había dirigido a las estrellas del Real Madrid Se sube al barco merengue y le dijeron Esto es lo que hay, con esto me tienes que ser campeón Dicho y hecho, campeón de la Supercopa Además está en la pelea de la Liga Española Champions League, entre las más sobresalientes Destacar la gran labor de los jugadores esenciales en este proceso del campeonato Dígase Vinicius, dígase Benzema, Modric, Casemiro, Militao Un sinfín de jugadores Lo del croata Luka Modric no se cansa de encarar, meter goles, asistir Vaya jugador completísimo Vinicius Junior, de que lo criticaban por no definir bien Ahora siendo jugador competitivo, sin miedo a encarar la marca Pocos brasileños como él en la actualidad Intentan hacer esas acrobacias Simplemente magia pura brasileira Benzema, un jugador que anota y anota gol tras gol De los tres mejores jugadores, sin duda alguna, del planeta en su posición Y falta hablar de algunos que no se quedan atrás Un Madrid campeón que puede ser una dinastía con Ancelotti La verdad me hubiera gustado ver una Madrid contra Atlético de Madrid Pero al final de cuentas la historia ya está contada ¿Qué te parece el campeonato de Real Madrid? ¿Se lo merece o no se lo merece? Comenta Sígueme aquí en mis redes sociales como Diego Sandoval Y por supuesto síguenos en la Liga Deportiva Contenido nuevo todos, todos los días Y esto fue el Diapsis Cuídate mucho